Reencuentro, la revista cultural de la televisión, con la conducción y dirección de Pilar Trujillo Martel. Señores, sean bienvenidos a Reencuentro, hoy sábado 15 de julio del 2023. En esta edición estaremos rindiendo tributo a dos grandes personalidades guanuqueñas. Nos referimos a Leoncio Prado Gutiérrez y al gran Daniel Alomía Robles. Y esta es una edición que llega a ustedes gracias a nuestros auspiciadores. Reencuentro, la revista cultural de la televisión. La Universidad de Huánuco presenta su admisión general 2023-2. Este 5 de agosto, en su modalidad presencial. Estudie en una universidad con moderna infraestructura. Educación de calidad, sobre todo, en una universidad licenciada por CUNEDU. Donde solo pagas 4 pensiones por ciclo. Y te brinda transporte gratuito. Universidad de Huánuco. Examen de admisión 5 de agosto. Casa Prado. El escenario perfecto para la realización de eventos en un contexto arquitectónico de estilo neocolonial, implementada con tecnología de punta. 10 salones espaciosos y especialmente acondicionados para la realización de eventos de diversa índole, permiten la comodidad y seguridad de los asistentes. Así como sus artísticos e históricos salones, un amplio jardín es el escenario ideal para los eventos al aire libre. Casa Prado, ubicada en el corazón de Miraflores, lugar de eventos memorables y exitosos. La Universidad de Huánuco presenta sus maestrías y doctorados. Maestría en Derecho. Ciencias Contables. Ciencias Administrativas. Ciencias de la Salud. Ciencias de la Educación. E Ingeniería. Y sus doctorados en... Derecho. Ciencias de la Salud. Y Ciencias de la Educación. Universidad de Huánuco. Clases virtuales y examen virtual. Veintiséis de agosto. www.udh.edu.pe. Slash posgrado. La Universidad de Huánuco. Presenta su admisión dos mil veintitrés dos. En su modalidad semipresencial. Examen de admisión doce de agosto. Estudia en una universidad con educación de calidad. Paga cuatro pensiones por ciclo. Y sobre todo, licenciada por SUNEDU. Universidad de Huánuco. Examen de admisión doce de agosto. www.udh.edu.pe. Slash admisión. Reencuentro. La revista cultural de la televisión. Leóncio Prado Gutiérrez ha sido una de las mayores personalidades militares que ha tenido el Perú. Su heroísmo quedó demostrado en el combate del 2 de mayo y en la guerra del pacífico. Querido padre, hoy a las ocho y treinta de la mañana debo ser fusilado por el delito de haber defendido a mi patria. La cuchara va a golpear A la taza de café Se prepara pa' morir Un hombre que tuvo fe Se prepara pa' partir Rumbo a la eternidad Con coraje y dignidad Hoy sus alas se abrirán Como el vuelo de un alto De guerrero el corazón Que lejano está aquel día Cuando del pueblo partió El coraje y la bravura Que de guano fue heredón Ruge un león En el pecho del soldado Ruge un león En el pecho del guerrero Le saluda un pueblo entero Un coronel o soldado Que hoy tu vida ha sorprendido Hoy la gloria ha escrito un nombre En sus páginas eternas Hoy se escribió león Chocando Las balas del enemigo Las balas del enemigo no matan Morir por la patria Es vivir en la inmortalidad De la gloria Que de guano fue heredón Que lejano está ese día Cuando del pueblo partió El coraje y la bravura Que de guano fue heredón Ruge un león Ruge un león En el pecho del soldado Ruge un león En el pecho del guerrero Te saluda un pueblo entero Oh coronel o soldado Que hoy tu vida has ofrendado Hoy la gloria ha escrito un nombre En sus páginas eternas Hoy se escribió león Chocando Chocando Venta Chocando Venta Leóncio Prado Gutiérrez es una de las más grandes personalidades militares del Perú. Conozcamos a este brillante ciudadano. A decir del literato Luis Mozombite, Leóncio Prado Gutiérrez es una de las personalidades militares de mayor prestigio que ha tenido esta tierra. Es también héroe de la independencia de Cuba y mártir ceñero del Perú en la infausta guerra del Pacífico. Hijo del único huanuqueño que llegó a ser presidente del Perú, el general Mariano Ignacio Prado Ochoa y de Doña María Abelina Gutiérrez. Nació en Huánuco el 26 de agosto de 1853. Leóncio Prado no solamente es el héroe de Huamachuco. Leóncio Prado tiene una historia larguísima. Es uno de los hombres que ha llenado las páginas de la historia del Perú y de América con unas muestras de valor increíble desde su muy tierna edad. Este hombre fue a los 7 años y ablucía el uniforme de guerra del batallón lancero del Escolta que presidía su padre. Y a los 12 años fue uno de los héroes en el combate de octavo cuando estaba a bordo del buque América comandado por el comandante Villar. Y a los 12 años estuvo a bordo del Tumbes al mando del comandante Lizardo Montero. Esto es en el combate del 2 de mayo. En ese buque que se enfrentó a 19 buques de la escuadra española estuvo Leóncio Prado a sus tiernos 12 años. Y se portó como un marino excelente. Él ya era en ese entonces un guardiamarina de la Marina de Guerra. Y Lizardo Montero emocionado de ver el trabajo tan valiente que hizo este joven a bordo de ese buque. Cuando termina el combate rompe su espada la parte en 2 y se la entrega a Leóncio Prado diciéndole tú eres desde este momento alférez de Fragata de la Marina de Guerra. ¿Y por qué la rompió? Dirán algunos. Porque era muy grande y Leóncio Prado a sus 12 años era muy bajito. Entonces para que pudiera usarle la parte y la rompe. Ese gesto de estar en el combate del 2 de mayo le da a Leóncio Prado la primera medalla como prócer de la independencia del Perú. A los 12 años, ¿se da usted cuenta? Y eso no fue todo. Porque cuando viene la época de paz y bonanza y Pardo es presidente. Lo envían a los tres hermanos, Grocio, Justo y Leóncio a Estados Unidos. A Grocio para que estudie medicina. A Leóncio para que estudie ingeniería. Y a su otro hermano, Justo no me acuerdo muy bien qué. Los tres se enteran de las luchas por la independencia de Cuba. Y deciden juntarse con un grupo de cubanos para luchar por la independencia de Cuba. Y realiza uno de los gestos más grandes que han habido y que hayan sido hechos por un joven. Capturar una nave española que se llamaba el Montezuma. Y que estaba provista de cañones. Tenía dos cañones de 60 y una tripulación de 60 hombres. Y él con sus amigos eran solamente 11 y solamente una pistola para capturar una nave. ¿Qué valor? Y lo lograron. La escuadra española pone precio a la cabeza de Leóncio Prado. Paga 500 coronas de oro por su cabeza. Lo único que le queda es hacer que toda la tripulación de la nave baja. Prende fuego y destruye la nave. Eso le valió el mérito. Se ha declarado prócer de la independencia de Cuba. Y hay un monumento en Cuba en su honor. El presidente de Cuba en mérito le regaló un reloj de oro con una pulsera de oro. Que fue la pulsera y el reloj de oro que lo perdieron en Guamachuco. ¿Por qué? Porque ese reloj de oro se lo entregó al indígena que lo denunció los chilenos. El indígena fue con su reloj de oro a buscar medicinas para Prado que estaba escondido en su casa. Y cuando los chilenos ven ese reloj le preguntan ¿y ese reloj de quién es? Y le dice es de un coronel que está en mi casa. Estaba herido y prisionero. Van y lo reconocen y se dan cuenta que era Leóncio Prado. Fuenzalida es el que lo descubre y lo entrega a su jefe que es Fuentesilla. Fuentesilla cuando lo ve por primera vez lo reconoce. Se da cuenta que es el hijo del presidente Prado. ¿Por qué? Porque lo había visto en Santiago de Chile cuando estuvo prisionero. Las aventuras que contaba Leóncio Prado cuando estuvo preso a la mayoría de los chilenos los tenía fascinados. Porque se trataba de un héroe del combate del 2 de mayo. Que al igual que su padre los había puesto en libertad de los españoles. Fuenzalida lo reconoce y conversando con él le pregunta si era mazón. Y Pradito le dice sí yo soy mazón. Entonces desde ese momento se entraba entre los dos una relación no solamente protocolar de militar a militar sino de logia. Porque siendo los dos mazones ¿cómo un mazón va a dictar la pena de muerte o va a asesinar a otro mazón? Prado se da cuenta de ese detalle y le dice tú no me vas a matar. Yo voy a dar la orden de mi fusilamiento y te voy a liberar de eso que te va a perseguir toda la vida. Y entonces el día del fusilamiento es el que le ordena a los chilenos entrando el jefe chileno ahí. Primero no me van a matar tres. Yo quiero que sean cuatro. Y hace pasar a otro soldado. Y ustedes me van a disparar cuando yo golpee con la cucharita y dé tres golpes en la taza. Eso es un símbolo mazónico. A decir del literato Luis Mozombite, Leóncio Prado Gutiérrez es una de las personalidades militares de mayor prestigio que ha tenido esta tierra. Es también héroe de la independencia de Cuba y mártir ceñero del Perú en la infausta guerra del Pacífico. Hijo del único huanuqueño que llegó a ser presidente del Perú. El general Mariano Ignacio Prado Ochoa y de Doña María Abelina Gutiérrez. Nació en Huánuco el 26 de agosto de 1853. ¿Qué significa entonces Prado para nosotros? Un ejemplo para toda América. Que se puede ser héroe a los 12 años de edad. Cuando se llama la patria. Ha heredado de su padre. Porque su padre, Mariano Ignacio Prado, se inició en la carrera de militar desde capitán. Y llegó a general por méritos propios. Luchando al lado de Castilla contra Echenique, contra Vivanco, contra Peset. Estuvo en la revolución de Arequipa. Fue el que defendió el puente de Iscuchaca. Él solo estuvo en la guerra con el Ecuador. Y ese valor y esa valentía, lógicamente, que se transmite en los genes a los hijos. Por eso es que Leóncio Prado, su hermano Grocio y Justo, los tres héroes de la guerra del 79. Aparte de todas estas cosas que hizo, también estuvo al lado de Antonio Raimondi. Y se extravió en la selva una semana. Y lo encontraron en una tribu. ¿Y qué cosa había hecho? Se dedicó a estudiar la fauna silvestre de la selva. Entre otras de las muchas cosas que hizo. Bueno, y existe un lugar muy especial en Huánuco, donde podemos reconocer la trayectoria de Leóncio Prado Gutiérrez. Y, precisamente, esto tiene lugar en el Museo Regional que lleva su nombre. Estamos en la Sala Leóncio Prado Gutiérrez. Esta sala la hemos constituido en homenaje a nuestro héroe de Huamachuco, que este 15 de julio estará cumpliendo un año más de su inmolación. Esta sala la hemos constituido con ayuda de los bisnietos de Leóncio Prado Gutiérrez. Ellos nos han hecho llegar fotografías, algunos documentos que tenemos aquí, en esta sala. Y lo más valioso con que contamos es un cofre, un cofre donde se encuentra la tierra con restos de sangre de Leóncio Prado. Porque tras la muerte de Leóncio Prado, tras el fusilamiento de Leóncio Prado, encontraron las madres de Huamachuco. Fueron las mujeres las que enterraron a Leóncio Prado. Una de ellas donó un cajón para que Leóncio Prado fuera enterrado con mayor dignidad en el cementerio de Huamachuco. Y cuando retornaron a la casa, encontraron la sangre mezclada con la tierra. Lo recogieron, lo pusieron en una bolsita y se lo llevaron. Lo tuvieron en casa y luego pasó a manos de la municipalidad. Y en 1949, la municipalidad de Huamachuco dona a Huamachuco este cofre conteniendo la tierra sagrada donde murió nuestro gran Leóncio Prado. La construcción es un estilo barroco de aquella época. La asadura de la tapa es de plata maciza y tiene la forma de una lanza. Tiene un contenido místico, esotérico, para que no puedan ingresar espíritus malignos. Y con la carta que nos envía la municipalidad de Huamachuco. Y tenemos al costado el padre de Leóncio Prado, don Mariano Ignacio Prado. Y doña María Belina Gutiérrez Cortés, la mamá. Y tenemos también otra pieza valiosa que viene a ser un óleo pintado en Lima. No sabemos quién es el autor. Este es un cuadro que nos hizo llegar también los descendientes de nuestro gran héroe de Huamachuco. Por este lado, iniciamos con la niñez de Leóncio Prado. Desde cuando tuvo seis años, la primera foto que se hizo, hecha con la técnica del daguerrotipo. Lo más primitivo de la fotografía. Luego, a los 13 años, Leóncio Prado recibe el grado de alférez de Fragata, cuando participó en el combate 2 de mayo. Tenemos, además, un óleo pintado en razón de los 100 años de su nacimiento. Un óleo en que está resumida la vida de Leóncio Prado. Detallamos su nacimiento el 26 de agosto de 1853. Y muere un infausto 15 de julio de 1883. A los 30 años. Una vida muy azarosa, muy difícil. Y a continuación tenemos una pequeña genealogía de Leóncio Prado. No hemos puesto los hermanos de padre que tuvo los Prado Ugarteche. Leóncio Prado no fue hijo de matrimonio. Leóncio Prado tuvo dos hermanos de padre, casi contemporáneos. Grocio Prado y Justo Prado. Leóncio Prado Pacheco vivió bajo la sombra de su padre. Cuando fue adolescente dijo, quiero ser también militar. Se enroló al ejército, fue a pelear contra Ecuador, pero no le fue bien porque no tenía la vocación militar. Volvió a Lima y en Lima dijo, quiero vivir y morir donde murió mi padre. Y se fue a Huamachuco. En Huamachuco se casó, tuvo hijos, fue alcalde de Huamachuco, prefecto de Huamachuco y murió en Huamachuco. A los 16 años viaja a los Estados Unidos para seguir la carrera militar. Expulsado del colegio Guadalupe, estudia en Richmond, pero teniendo los 20 años hace un proyecto militar para liberar la isla de Cuba, porque Cuba todavía estuvo en poder de los españoles. Y el presidente de Cuba gobernaba Cuba desde Nueva York. Leóncio Prado junta a 10 soldados cubanos y inicia su proyecto para tomar los barcos españoles y empezar la guerra de liberación de Cuba. Toma a Leóncio Prado el barco Moctezuma, barco español, con 10 soldados cubanos jóvenes. Y le cambia de nombre, le pone Céspedes y con ese barco inicia la revolución, la liberación de Cuba. Es considerado en Cuba Leóncio Prado como prócer de la independencia y tiene en La Habana un monumento donde dice al gran libertador Leóncio Prado Gutiérrez. En el palacio de gobierno de La Habana está el óleo de José Martí y de Leóncio Prado. No pudieron encontrarse en La Habana porque Leóncio Prado tuvo que venir al Perú, porque se había enterado que los chilenos ya habían destruido el puerto Callao y habían destruido Chorrillos y Miraflores. Leóncio Prado viene a Lima y en Lima encuentra que el ejército prácticamente ya estaba destruido. No había gobierno, su padre que era presidente estaba en Europa, había ido a comprar municiones para continuar la guerra. Casi se nombra como mandatario y saca su primer bando. Se pone el comandante de la división vanguardia. Este bando es escrito de puño y letra por Leóncio Prado. Y dice aquí, decreto número uno, dice que las personas que escondan a los soldados o los hacendados que escondan serán declarados como traidores a la patria y castigados. Tenemos aquí los cuadros hechos por los chilenos respecto a la versión chilena sobre la muerte de Leóncio Prado. Esta versión también es muy aceptada por los peruanos. Algunos militares inclusive lo catalogan como lo más digno, que él dirigió su propio fusilamiento. Esto es una réplica del famoso cuadro de la muerte de Leóncio Prado. Están los cuatro carabineros chilenos listos para disparar y Corostiaga dando la orden para disparar y Leóncio Prado tomando su tacita de café. Y finalmente tenemos aquí un inventario, el inventario de las cositas con las que andaba Leóncio Prado. Un par de pantalones, un pantalón para abrigarse, una chompita de lana de vicuña. Si nuestro héroe, coronel del ejército, hijo del presidente, andaba con estas cosas tan pobres, ¿cómo se imaginan que serían los demás soldados del Perú? Esa es una de las razones de la explicación por qué hemos perdido una guerra con los chilenos. Estamos totalmente desprotegidos, no tan preparados. Reiteramos ahora la invitación a cada uno de ustedes a visitar el Museo Regional Leóncio Prado Gutiérrez en familia o con amigos. En reencuentro es el momento de agradecer a nuestros auspiciadores. Reencuentro, la revista cultural de la televisión. La Universidad de Huánuco presenta su admisión general dos mil veintitrés dos. Este cinco de agosto. En su modalidad presencial. Estudia en una universidad con moderna infraestructura. Educación de calidad. Sobre todo, en una universidad licenciada por SUNEDU. Donde solo pagas cuatro pensiones por ciclo. Y te brinda transporte gratuito. Universidad de Huánuco. Examen de admisión cinco de agosto. Cosme. Casa Prado. El escenario perfecto para la realización de eventos en un contexto arquitectónico de estilo neocolonial, implementada con tecnología de punta. Diez salones espaciosos y especialmente acondicionados para la realización de eventos de diversa índole, permiten la comodidad y seguridad de los asistentes. Así como sus artísticos e históricos salones, un amplio jardín es el escenario ideal para los eventos al aire libre. Casa Prado. Ubicada en el corazón de Miraflores. Lugar de eventos memorables y exitosos. La Universidad de Huánuco presenta sus maestrías y doctorados. Maestría en Derecho. Ciencias Contables. Ciencias Administrativas. Ciencias de la Salud. Ciencias de la Educación. E Ingeniería. Y sus doctorados en Derecho. Ciencias de la Salud. Y Ciencias de la Educación. Universidad de Huánuco. Clases virtuales y examen virtual. Veintiséis de agosto. www.udh.edu.pe. Slash posgrado. La Universidad de Huánuco presenta su admisión dos mil veintitrés dos en su modalidad semipresencial. Examen de admisión doce de agosto. Estudia en una universidad con educación de calidad. Paga cuatro pensiones por ciclo. Y sobre todo, licenciada por SUNEDU. Universidad de Huánuco. Examen de admisión doce de agosto. www.udh.edu.pe. Slash admisión. Reencuentro. La revista cultural de la televisión. Señores, sean bienvenidos a la segunda parte del programa. Que está dedicada al compositor huanuqueño de carácter universal. Nos referimos al gran Daniel Alomía Robles. Fallecido un diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos. Y lo hacemos de la mejor manera. Con una de sus creaciones muy nuestra. Titulada Cash War. Si no es cipres. Que está dedicado a visitar la primera parte del programa. Si no es cipres ante el cuarenta y dos. Te dwa. Si no es cipres. ¡Gracias! 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 La zarzuela El Cóndor Pasa Donde se incluía el tema del mismo nombre Que se ha constituido como una de las canciones Más famosas de nuestra historia musical Además de una embajadora de nuestra música en el mundo Su compositor Daniel Alomía Robles Un huanuqueño que además de ser compositor Fue un gran estudioso de las melodías andinas y de sus instrumentos Como melodía El Cóndor Pasa es la obra musical De mayor discusión que haya creado un peruano Eso es indudable Siendo una melodía que todos los peruanos podemos reconocer Como nuestra, como andina Es a la vez universal El Cóndor Pasa es una zarzuela Con un carácter profundamente contentatario Y que testimonia el servidismo, la sumisión de los indígenas peruanos El autor de la mundialmente famosa melodía Conocida como El Cóndor Pasa Fue el compositor Daniel Alomía Robles Alomía se inspiró en motivos andinos Es de sobra conocido que esta melodía se ha convertido en todo un símbolo del Perú en el mundo entero Daniel Alomía Robles nació en la ciudad de Huánuco El 3 de enero de 1871 Sus padres fueron el ecuatoriano Marcial Alomía y la huanuqueña Micaela Robles Alomía estudió la primaria en la escuela pública de Huayaico En su natal Huánuco Parece que no vivió con su padre, sino más bien su madre Y un tío los criaron allá en Huánuco Y su madre era muy religiosa Entonces lo llevaba a la iglesia Y en la iglesia escuchaba cantar Y cantaba él mismo en el coro de la iglesia Porque tenía muy buena voz Desde muy niño, Daniel Alomía Robles se sintió atraído por la música y el canto A él le fascinaba especialmente acudir a las iglesias Donde podía escuchar grandes himnos interpretados por los coros de estas Probablemente influenciado por su tío materno, Manuel Robles Malpartida Que era cantante y músico en la iglesia de las Mercedes, en Huánuco En Huánuco, Daniel Alomía conocería la música andina a través de las fiestas patronales Estas melodías ancestrales serían materia de sus futuras investigaciones y recopilaciones Él quedó muy impactado por la música que se daba en esas fiestas Por ejemplo, escribe la danza Atahualpa Que la había visto ahí en Rondo, cerca de Huánuco Hacía la edad de 8 años, 7 años Que no se le olvidó nunca en su vida La tenía así, profundamente incrustada en su ser Cuando tenía 12 o 13 años La familia del pequeño Alomía decidió enviarlo a estudiar a Lima Eran tiempos de crisis económica en el país Crisis que se acentuó tras la grave derrota en la guerra con Chile En la capital, Daniel Alomía vivió en casa de su tío materno Antonio Robles Esta vivienda se ubicaba en la antigua calle Gallinacitos Cerca del Teatro Politeama Y la actual Casona de San Marcos Fue en ese mismo teatro Donde el 29 de julio de 1888 Manuel González Prada Dirigió un furibundo discurso Fustigando a los políticos tradicionales Culpándolos de la derrota en la guerra con Chile Daniel Alomía Robles sintió de inmediato admiración Por el escritor anarquista En el canto y la música El joven Alomía Robles recibió lecciones de Manuel de la Cruz Panizo Y el músico italiano Claudio Rebagliati Manuel de la Cruz era un ex esclavo con extraordinario talento para componer música religiosa y laica De la Cruz le dio al joven guanuqueño lecciones de solfeo y canto coral Sin embargo, a pesar de esta vocación por la música Él decidió estudiar medicina Y para ello ingresó en la Escuela de Medicina de San Fernando De la Universidad de San Marcos En un local que quedaba por aquí Por la Plaza Italia Pero está ya desaparecido Siguiendo este impulso Se fue a la selva A buscar una cura con plantas silvestres para la UTA Que es una enfermedad cutánea Allí se encontró con el padre franciscano Gabriel Sala Del monasterio de los padres de calzos de San Luis de Shuaros En Chanchamayo Este padre, al ver su vocación artística Le sugirió que abandonara la medicina El padre Gabriel Sala Le regala dos recopilaciones que ha hecho de Cantos Campas Daniel Alomía dejó sus estudios de medicina Y se metió de lleno en la música Emprendió la investigación de la música campesina De orígenes prehispánicos En ese esfuerzo Le sirvió de herramienta Su conocimiento del quechua Él hablaba de quechua En los cancioneros que hacía Pone la traducción de las canciones quechua Pone traducciones Así que el mismo hacía Pero él trataba de encontrar así esa música Pentatónica Lo que él llamaba la música incaica Él dividía la música en tres géneros La música incaica La música colonial Que ya tenía la influencia española Y la música republicana Cuando decían que la influencia ya era mayor Entonces los indígenas ya quedaban menos En 1897 Daniel Alomía Robles Se casó en Jauja Con la pianista cubana Sebastiana Godoy Alomía viajó a Buenos Aires Donde conoció a Carlos Pedrelli Él lo orientó en las técnicas de composición Estructuración Y arreglo de los temas tradicionales O folclóricos Sus estudios sobre la música andina Encontraron sintonía Con la Asociación Proindígena Organización de intelectuales Fundada en 1909 Por Pedro Zulen Y Dora Mayer Esta organización Buscaba poner en evidencia El maltrato al que eran sometidos Los indios en las minas y haciendas Además de su falta de integración A la vida del país La Asociación Proindígena Fue apoyada por el gobierno de Augusto Beleguía El 21 de febrero de 1910 Daniel Alomía Robles Estuvo en el Salón de Actuaciones De la Facultad de Letras De la Universidad de San Marcos En un evento cultural nocturno Sobre la música incaica Donde evidentemente Hubo música en vivo Y conferencias Él fue presentado Por el padre Agustino Alberto Villalba Como uno de los descubridores De la escala pentafónica incaica Hay una urgencia De retroceder al momento fundacional nacional ¿Dónde está nuestra fortaleza? ¿Dónde está la verdadera sabia Que puede nutrir La capacidad constructora Renovadora del país? Y uno, la élite Lo poco que queda La que no está dañada Empieza a mirar con otros ojos Esa visión idealizada Que se tiene del vicario Daniel Alomía Robles Se propuso recopilar La mayor cantidad posible De melodías andinas Para ello Recorrió parte del país Con gran entusiasmo y tesón Los frutos de su trabajo No se hicieron esperar A él se le considera El restaurador de la música incaica ¿Por qué? Porque fue el primero En toda Sudamérica En formar una colección De aires así Recogidos de esa manera Hay una sensibilidad Especial En Alomía Robles Hay una Sensibilidad provinciana Para escuchar Y dejarse seducir Por las melodías Del ande Partió de San Luis de Chuaro A recorrer 20 años Todo el Perú Bolivia y Ecuador Recopilando la música Que habían dejado los incas Se calcula Que fueron cerca de mil Las melodías andinas De distinto ritmo Y procedencia Que Daniel Alomía Robles Recopiló En este sentido Su labor fue encomiable Por ejemplo Él se encontró Una vez Con un anciano Comunero indígena Llamado José Mateo Sánchez Del pueblo de Marco En el Valle del Mantaro Y él Le hizo conocer El himno al sol Una melodía Prehispánica Que los indios De esa zona Del Valle del Mantaro Interpretaban con Pincullos Y violines Además Esta misma melodía Era cantada Por indios De la Sierra De Huánuco Y de parte del Cusco Muchos hablamos De la Cosima de Reguedas Que es un gran peruano Pero también tenemos Que valorar el trabajo De la línea Robles Que tiene cientos De partituras De recopilación De arreglos Y composiciones Incluso Y con las limitaciones De la época Recordemos que A principios del siglo XX Se comenzó A estudiar La música andina Realmente Con principios Técnicos europeos Como la armonía O como los instrumentos De cuerdas Que antes de la colonia Pues existía solamente La pentatonía Y no había instrumentos De cuerdas Daniel Alomía Robles Se unió con el periodista Alimeño Julio Baudouin Y trabajaron juntos En la composición De una zarzuela Con temática social Baudouin Estaría a cargo De los textos Mientras que la música Sería elaborada Por Alomía Robles El hijo de Alomía Robles En algún momento Me comentó De que lo hicieron En Barranco En la casa De Alomía Robles Ambos se juntaron Y comenzaron A escribirlo Esta obra Fue llamada El Cóndor Pasa Y se estrenó En un teatro De los Barrios Altos En diciembre De 1913 La zarzuela Era un género Musical escénico Surgido en España No es gratuito Que se haya recurrido A la zarzuela Tal vez ahora No tengamos una idea De por qué Era una zarzuela Primero Zarzuela Es un género menor En la época Estaba muy difundido Siempre tiene Una moraleja O tiene Un inicio Nudo Desenlace De manera Que sea fácil Y comprensible Para cualquier oyente La no requiere Ser alguien Con formación erudita O académica O letrada Y esa es tal vez Su principal ventaja El 17 de julio De 1942 A los 71 años de edad Y víctima De una septicemia Murió Daniel Alomía Robles En el hospital italiano Vittorio Emanuel II Que quedaba aquí En la avenida Bancay Donde soy en ese momento Ocupaba toda esta manzana Entre la calle Montevideo Y la avenida Grau Fue enterrado En el presbítero maestro Pero en el año 1992 Sus restos Fueron trasladados A Huánuco Donde descansan Hasta el día de hoy En un mausoleo Ubicado En el jardín De la escuela de música Que lleva su nombre Si bien el maestro Alomía Robles Había fallecido Años después Una de sus composiciones Musicales Volvería a sonar Pero esta vez Con mayor fuerza Y a nivel internacional Me refiero claro Al Cóndor Pasa ¿Cómo llegó El Cóndor Pasa A tener resonancia mundial? Nunca había perdido Vigencia Tanto acá en Perú Artistas de folclore Seguían cantándonos Llegó a Argentina Con Ima Zuma Por ese lado Llegó a Europa En 1958 Se hizo ya una grabación Del Cóndor Pasa En París Pero no por Sabemos algo Sino por un conjunto Llamado Achalay En 1962 Se graba por un conjunto Los Incas Que le agregan dos notas A la melodía De Alomía Robles Y lo desaparecen a él Los músicos de los Incas Pensaban que El Cóndor Pasa Era una música originaria Del mundo andino Sudamericano Ignorando La autoría De Alomía Robles A través de la versión De los Incas El afamado Músico neoyorquino Paul Simon Conoció la melodía De El Cóndor Pasa Le puso otra letra La grabó Y la registró Como suya Paul Simon Norteamericano Los escucha En Londres Les pregunta Esta melodía De donde es Los integrantes De los Incas Y ellos responden Es una melodía Sudamericana Del siglo XVIII Y lo registra Como suyo En realidad Lo que registra También es la letra Porque el Cóndor Pasa No tenía una letra Original El desconocimiento De Paul Simon Provocó un pleito legal Iniciado por el hijo De Alomía Robles El cineasta Armando Robles Godoy Quien defendió Los derechos De autor De su padre Sobre la melodía De El Cóndor Pasa Hoy Nadie duda Del origen peruano De El Cóndor Pasa Y de la autoría Del maestro Huanuqueño Daniel Alomía Robles Que nació De la zarzuela De temática social El Cóndor Pasa Estrenada En 1913 El nombre de Robles Está definitivamente Vinculado A la más importante Labor realizada En el Perú Sobre nuestro Folclor musical Posiblemente El más rico De América Y este homenaje A Daniel Alomía Robles Sería incompleto Si no escucháramos Su más excelsa creación El Cóndor Pasa La zarzuela Del Cóndor Pasa Fue estrenada El 19 de diciembre De 1913 En el Teatro Masi De Lima La zarzuela 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 Reencuentro La revista cultural de la televisión Bien, y en la ciudad de Tingo María Tuvo lugar el lanzamiento Del tercer concurso regional De cafés del Alto Guayaga Tingo María 2023 A realizarse del 18 de agosto Al 1 de septiembre Este es un evento Que tiende a fortalecer La producción cafetalera amazónica Para el mundo Agéndalo ya Y disfruta de esta opción En un rincón escondido En el Perú Existe un paraíso oculto En medio De la selva amazónica Aquí En este lugar De exuberante belleza Un grupo de agricultores Dedica sus días Al cuidado de las plantas de café Cada grano es tratado Con delicadeza Siguiendo los ritmos naturales Y respetando el equilibrio Con el entorno En Tingo María El amanecer Trae consigo Un nuevo día de trabajo Y la promesa De nuevas historias El sol celebra Sobre los cafetales Iluminando la pasión Y el amor Que se derrama En cada grano Un espectáculo Que nos recuerda La importancia De cuidar Y preservar Nuestra tierra Pero este café Va más allá De ser una simple bebida Es una conexión profunda Con la naturaleza Una oportunidad Para saborear La esencia misma De este lugar especial Cada taza Es un tributo A la pasión Y dedicación De estos agricultores Y a la tierra Que les brinda Sus frutos Disfrutemos De la vida En un lugar Donde la naturaleza Y el café Se entrelazan En un abrazo eterno Ven Y descubre La magia De este paraíso oculto Tingo María Donde el sabor Del café Se combina Con la grandeza De su naturaleza Tercer concurso De cafés especiales Del Alto Guayaga 2023 Y en reencuentro Es el momento De agradecer A nuestros auspiciadores Reencuentro La revista cultural De la televisión La Universidad de Huánuco Presenta su admisión General 2023-2 Este 5 de agosto En su modalidad presencial Estudia en una universidad Con moderna infraestructura Educación de calidad Sobre todo En una universidad En una universidad Licenciada por su net Donde solo pagas Cuatro pensiones Por ciclo Y te brinda Transporte gratuito Universidad de Huánuco Universidad de Huánuco Estamen de admisión 5 de agosto Cosmic Casa Prado El escenario perfecto Para la realización De eventos En un contexto Arquitectónico De estilo Neocolonial Implementada Con tecnología De punta 10 salones espaciosos Y especialmente Acondicionados Para la realización De eventos De diversa índole Permiten La comodidad Y seguridad De los asistentes Así como Sus artísticos E históricos salones Un amplio jardín Es el escenario Ideal Para los eventos Al aire libre Casa Prado Ubicada En el corazón De Miraflores Lugar de eventos Memorables Y exitosos La Universidad de Huánuco Presenta sus maestrías Y doctorados Maestría en Derecho Ciencias Contables Ciencias Administrativas Ciencias de la Salud Ciencias de la Educación E Ingeniería Y sus doctorados en Derecho Ciencias de la Salud Y Ciencias de la Educación Universidad de Huánuco Clases Virtuales Y examen Virtual 26 de Agosto www.udh.edu.pe Slash Postgrado La Universidad de Huánuco Presenta su admisión 2023-2 En su modalidad semipresencial Examen de admisión 12 de Agosto Estudia En una universidad Con educación de calidad Paga 4 pensiones Por ciclo Y sobre todo Licenciada por SUNEDU Universidad de Huánuco Examen de admisión 12 de Agosto www.udh.edu.pe Slash Admisión Reencuentro La revista cultural De la televisión Y ya para concluir El programa Les recuerdo Que se ha aperturado El nuevo ingreso Al complejo arqueológico De Cotosh Ello tiene lugar A la altura De El Badén Visítelo con sus amigos O familiares Reencuentro Reencuentro La revista cultural De la televisión Muchísimas gracias Por su cordial sintonía Y hasta nuestra Próxima edición Reencuentro La revista cultural De la televisión Con la conducción Y dirección De Pilar Trujillo Martel La revista cultural La revista cultural